La tarde de lunes, militares y delincuentes se enfrentaron en Ciudad Juárez. Un criminal murió y uno fue detenido. El sujeto fue presentado este martes. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? José Dolores Arroyo Chavarria. ¿Más fuerte? José Dolores Arroyo Chavarria. ¿Qué edad tienes? 20 años. Lo señalaron como presunto implicado del ataque del domingo, donde murieron 16 personas, entre ellos 10 estudiantes. Evitaron que se le viera el rostro colocándolo de espaldas. Junto pusieron la pistola que portaba, un radio y un teléfono celular. Dijeron que no habría preguntas ni respuestas para los reporteros y un ministerio público fue quien lo interrogó frente a los medios de comunicación. ¿Nos puedes contar los hechos del día sábado? A mí me hablaban como a las 9 de la noche para mirarme en Plaza Juárez con el 12, para ir a trabajar para rumbo de Villas de Salbarca. Dijo que yo me paraba en el estacionamiento de Plaza Las Torres, en las salitas, para ver si no pasaban soldados o policía por aquel rumbo para avisarle. Según su testimonio, él no participó en el ataque. ¿Me puedes decir para el evento, para esa sala de Villas de Balcazar, cuántas personas participaron? Eran cuatro patrullas de cuatro personas cada una, señor. ¿Y cuántos te reportaron, me puedes repetir, cuántos te reportaron de ejecutados? 14. Al final del interrogatorio le colocaron una capucha y lo subieron a una camioneta del ejército. Más tarde, la Procuraduría envió un boletín donde mostró el rostro del detenido, así como fotos y retratos hablados de otros presuntos implicados en el crimen. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.